Douglas Agastume, Gloria a Dios, dice, hola, me podrían decir que hizo, que se hizo el apóstol Santiago Zúñiga, dice que yo era fiel seguidor de él, amén, Guerra, Guerra Wilson, saludos, amén, el apóstol creo que el hermano ahí, hermano Santiago, tengo entendido que anda ahí por Guatemala, amén, gloria a Dios, Guerra Wilson, saludos, Guerra, amén, saludos, hoy 4 de febrero, que Dios los bendiga, adelante hermanos y hermanas, Dios los bendiga, hoy 4 de febrero, perdón, que bueno, Nubia Castro, saludos Nubia, saludos, bienvenida, este es su programa, arrebatándolos del fuego, adelante, adelante, gloria a Dios, recobremos nuevas fuerzas, hermanos y hermanas, aquellos que están debilitados en el nombre de nuestro señor Jesucristo, adelante guerreros, nos dice, eh, eh, Gracie, 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 Gracie Mejía, saludos, que bueno, saludos allá, bendito sea el señor, hermanos, eh, bendito Dios, gloria sea el señor, amén, en la vida de Alex Zelaya, Alex, gloria a Dios, Dios te bendiga, varón, bendito sea el señor, Dios te bendiga, eh, José enamorado, saludos, eh, Hélder, Hélder Belis, ahí en la ceiba, Hélder, amén, gloria a Dios, Dios te bendiga, la vida de Hélder Belis, gloria a Dios, ahí en la ceiba, a Honduras, eh, saludamos acá también a Eulalia, amén, Belis, gloria a Dios, qué bueno, amén, qué bueno, hermanos, un gozo saludarles nuevamente hoy día, día lunes, qué bueno, empezando ya lo que es la semana, gloria a Dios, espero de que, eh, hayan estado bien, hermanos, gloria a Dios, que no haya ninguna novedad, bendito señor, y, adelante, hermano, recobre nuevas fuerzas, adelante, no crea, esto no es fácil, hermano, ni para mí es fácil, a diario tengo luchas, problemas, eh, de aquí, de allá, por un lado, bueno, tremendo, hermanos, tremendo, amén, yo le digo, señor, depósito mis cargas en usted, padre, yo no puedo, así de sencillo, le digo, yo no puedo, señor, yo no puedo, señor, usted es el que me ayuda, usted es el que me sustenta, usted es el que me sustenta, usted es todo, padre, así que, mis cargas, mis problemas, mis deudas, todo yo, en sus manos están, Dios amado, hágase su voluntad, no la mía, amén, porque uno aquí en esta tierra pierde, como dice, pierde hasta el sentido, la cabeza, hermano, si no ponemos nuestras cargas en el señor, estamos perdidos, créame, voy a estar, hasta un derrame cerebral, hermano, de, 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 de pensar, eh, problemas por aquí, que tengo deuda por acá, que tengo, mire, hermano, hasta se puede enfermar, entonces, hay que ponerlos al señor, y la vida de Jairo, Jairo, chicas, saludos, amén, gloria a Dios, de Marlon Estrada, saludos, Marlon, gloria a Dios, allá donde usted nos está, eh, gloria a Dios, sintonizando a través de las redes, Dios les bendiga, adelante, varones, guerreras, del señor Jesucristo, amén, bendito sea el señor, amén, gloria a Dios, dice Hélder Belis, dice, salúdeme a toda la familia Belis, allá en el Tigre, sí, amén, amén, gloria a Dios, gloria sea el señor, aquí somos vecinos de esa familia, amén, ya que estamos en este mismo lugar, gloria a Dios, la vida de 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 Milo, eh, Najera, amén, saludos Milo, gloria a Dios, Dios lo bendiga, adelante con Cristo Milo, adelante, Bendito sea el Señor, adelante, guerreros Qué bueno, qué bueno, amén, un gozo Bendito sea el Señor, hermanos, hoy vamos a hablar de una palabra Preciosa, hermanos, preciosa, todas las palabras preciosas, amén ¿Cuántos creen eso, hermano Oscar Murillo? Saludos José Durán, saludos, amén Allá en El Salvador, mi hermano José Durán La vida de Fonseca Marlon, gloria a Dios Amén, a todos aquellos que se siguen conectando Manuel Alcántara, gloria a Dios Saludos, Manuel, adelante, con Cristo, adelante Bendito sea el Señor La vida de Orlin Santos, gloria a Dios Aquí está mi hermano Orlin, mire Bendecimos la vida de su padre, también allá Orlin La vida de su madre, amén, gloria a Dios Todas las familias santos, que Dios les bendiga, amén Adelante, con Cristo Porque es la única salida, hermanos, que tenemos La única salida, no hay otra, hermano Amén, en esta tierra No hay, no hay otra salida, hermanos Entonces, que mejor que estar en las manos del Señor Preparado, venga lo que venga Estamos en las manos de Él, hermano Amén La vida de Jairo, Jairo Flores Saludos, Jairo Amén Bendito sea el Señor, gloria a Dios Saludes, hermano, dice al Señor El Señor sea Para Él sea toda gloria y toda honra Dice Fonseca Marlos, amén Amén Así es, Marlos A Él sea, dice Toda gloria y toda honra Por los siglos de los siglos, amén Jairo Flores Saludos La vida de Jenny Jenny Urbina Amén Sea bienvenida, Jenny Gloria a Dios Adelante, con Cristo Qué bueno Freddy Freddy Gandis Gandis, amén Gustavo Tomasía Allá en lo que es en Estados Unidos También Gloria a Dios Sean bienvenidos mis hermanos Y hermanas Gloria a Dios Qué bueno, qué bueno Siempre hablando nosotros acá De la palabra, hermanos De la sana doctrina, amén Palabra Que se ha escaseado, hermano Prácticamente la palabra hoy se ha escaseado Así de sencillo Vamos a hacer claro Por diferentes razones Amén Diferentes razones Que Que nos han dado Muchos predicadores Pastores Ministros Nos han dado Y muchas veces Nosotros también hemos tenido culpa Vamos a hablar claro Como unos dicen allá Claro y pelado Amén Así Amén Dicen los mexicanos No sé Han escuchado Que dicen la neta Algo así La neta Y no sé Ellos quieren decir que Que vaya La verdad O al grano Dicen otros No sé En otros países Como diría Pero así Siendo Sinceros Uno hermano Primeramente Con Dios Todopoderoso Y de Con nuestra persona Amén Nosotros mismos Entonces Nos hemos acomodado Hermano Así de sencillo Ministros Que han hablado La palabra Tienen las congregaciones Completamente Dormidas El miembro Al igual El miembro Le gusta A ver Le gusta Que le hablen así Bendito Dios Que lo acomoden Que le hablen bonito Y esto Y lo otro Y que bueno Hermano Meciendo El niñito Duermas En mi niño Duérmase Y tantas cosas Hermano Hoy vamos a Vamos a tocar Un poquito Ese tema Para que Para que mire usted Como realmente Nos tienen Nos tienen Dormidos Hermano Bendito sea el señor La vida De Marvin Figueroa Saludos Marvin Sea bienvenido A este programa Amén A todos aquellos De diferentes países Les digo Bienvenidos Bienvenidos Acá Con este Su servidor Amén Gloria a Dios Aquí estamos Hermanos No para muchos Caemos bien Bendito sea el señor Tengo varias llamadas De ministros Y me dicen No Está enseñándome Dijo Otras cosas Que no Sangre Por eso es que Usted no crece En el En el ministerio Y tantas cosas Porque La palabra Que usted da Es otra Y bueno Está enredando A la gente Miren Yo les digo No hombre Yo más bien Los estoy Desenredando Amén Les estoy Dándola La palabra Realmente Como es Bendito sea el señor Sin esconderla Hermano A mí me van A pedir cuentas Yo estoy Seguro De eso Hermano Me lo va A pedir El señor Me va A decir No No era Lo que yo Yo te dije Lo que Realmente La palabra No que le jugaste Fuiste por otro lado Como muchos Que han vendido El evangelio Han vendido La palabra Han acomodado A la gente Amén Y cuando aquel El siervo El miembro No escudriña No 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 mira La palabra Entonces Él cree todo Porque Está enfocado En otras cosas Amén La vida La La vida De De mi hermano Ingmar Romero Saludos Ingmar Gloria a Dios Ingmar Romero Dios lo bendiga De De mi hermano Carlos Herrera También Gloria a Dios Melvin Oliva La vida La vida Ya días No Está con nosotros Allá En Suiza Rodel Traxler Allá Tengo varios días Ya de no Gloria a Dios No sé Que Que ha pasado Pero Que Dios La guarde Dios la bendiga Bendito sea el Señor Saludamos Saludamos Desde acá Le mandamos saludos Mi hermana Dios me la bendiga Allá en Suiza Amén Y así a cada uno De ustedes Que están presentes En este programa Que Dios les bendiga Hermanos Amén Amén Vamos a Vamos a entrar Hermanos Vamos a ir entrando Al consejo De la palabra Amén Así suavemente Vamos a ir entrando Hermanos Así que Dios Los bendiga Todos aquellos Que siguen conectando Bendito sea el Señor Quiero Quiero que vayamos Bendito Dios A lo que Vamos a leer En esta palabra Hermanos Filipenses Capítulo 2 Amén Vaya conmigo Hermano Usted que tiene Su espada Ahí en la mano Amén La espada Que nunca tiene Que faltar Del cristiano Hermanos Dicen aquellos Hombres No yo Cuando andaba En el mundo No me bajaba Mi 38 Dice Aquí La 38 Yo la tenía En mi cintura Amén No No se bajaba Y aquel que no Que no alcanzaba Para el arma de juego No se bajaba Lo que era Un yatagán Hermanos Ahí un Un machete Ahí miren Metido en la cintura Que nadie lo podía ver O O acá Por la rodilla Amarrado ahí Con unos hules Y ahí andaban Hermanos ¿Me entiendes? Eso era en el mundo Amén Ahora ya En Cristo Hermanos No podemos Andar con esas cosas El arma Para nosotros Es la espada Es la palabra Del Señor Amén ¿Cuántos dicen Amén? Entonces Hoy en Cristo Somos ya nuevas Criaturas Si un cristiano Ven